Buen día para todos, bienvenidos a este tercer día de Expo U, el evento educativo que inició el miércoles y que durante los tres días pues estuvimos una nutrida agenda académica. Hoy finalizamos con esta sección, los invitamos a que nos acompañen durante toda la mañana. Tenemos una agenda bastante interesante con temas creativos, divertidos, con mucho contenido para ustedes, entonces los invitamos, vamos a estar periódicamente hasta el mediodía más o menos con ustedes. Así que bienvenidos, hoy nos acompaña nuevamente David Concha Salazar, el ex coordinador de salud de la institución universitaria EAM de Armenia, esta ciudad que también se une a este evento educativo. David, bienvenido, nos va a hablar sobre lluvia de creatividad. Bueno, nuevamente qué bueno poder estar con ustedes hoy acompañándolos, traigo una charla bastante específica sobre la creatividad, espero pues sea de su agrado. Bueno, también es un taller práctico y tenemos una evaluación, una especie de aula invertida al mismo tiempo para que los jóvenes se puedan conectar de una manera más interactiva y puedan hacer una evaluación de un producto creativo que vamos a mostrar aquí al final de la presentación. Bueno, entonces voy a empezar esta charla sobre creatividad, la idea es tener unas bases, entenderla un poquito y a la final poder hacer una pequeña evaluación de qué tan creativo es un producto. Espero tengan sus celulares a la mano para que puedan escanear el código QR más adelante. Vamos a hablar un poquito de los mitos de la creatividad. Muchas veces las personas piensan que la gente nace creativa. No, es que él es así, él nació muy creativo y como esa personalidad creativa que se dice en la calle. Realmente no, realmente es simplemente un mito muy común, la personalidad creativa no existe, es algo que se crea, es algo que se construye, ¿cierto? Y esto ha podido ser demostrado a través de décadas y décadas de investigación. La creatividad se entiende por, o nace de la curiosidad, la curiosidad por aprender cosas nuevas, por estar investigando, por conocer un poco más allá. La imaginación, la imaginación para unir ideas diferentes, buscar esos lazos que a veces no son tan obvios. Correr riesgos, romper las reglas, hacer las cosas que no están como están establecidas, eso es otra característica. Y la colaboración, la colaboración es fundamental entre múltiples áreas para poder que esa perspectiva que nos da la creatividad que es tan amplia, podamos aprovecharla al máximo y poder sacar de ahí productos, conclusiones, soluciones de problemas, entre otros. Hay otra, se cree que los procesos matan la creatividad, o sea, que cuando uno entra a una empresa a trabajar, entonces ya la creatividad se murió. No sé si les haya pasado, pero pues esto realmente es falso. Esto solo sucede si el proceso en la empresa está mal construido. O sea, si el gerente o si el líder de proceso está atando el proceso a unas reglas que no permiten la creatividad. Por eso los procesos deben tener un tiempo, un límite de tiempo, unos recursos disponibles para utilizar y el objetivo, un objetivo muy claro. Pero miren que uno al construir un proceso de esta manera, el cómo se realiza el proceso es totalmente libre. Y es ahí donde entra la creatividad a jugar, a solucionar y a proponer. Que si algunas de las ideas más creativas vienen de hacerlo más inesperado. ¿Ustedes qué opinan? Pues realmente es posible, sí. Porque hay una estrategia para la creatividad, una estrategia para desarrollo creativo, que se llama pensamiento equivocado. ¿Cómo funciona esto? Uno se imagina la peor idea posible, lo peor, lo más malo, lo que menos va a tener éxito. Y de ahí se empieza a hacer exactamente lo opuesto, hacia atrás, hasta que se llega a una idea muy buena. Y bueno, y finalmente, ¿qué es la creatividad? Porque hemos hablado mucho de ella y no sabemos qué es. Siempre todo el mundo dice que la economía naranja, que no sé qué, que la creatividad, que si eso es ser un inventor, realmente es un pensamiento divergente. Es una habilidad, definitivamente la creatividad es una habilidad y es una habilidad que sirve para solucionar problemas. Se solucionan los problemas de una forma inusual, de una forma no obvia. Y esto es lo que nos da esa característica tan especial de la creatividad que la hace tan importante hoy, como una de las habilidades más importantes para este 2020 y para el futuro. Ahora pues vamos a hacer una evaluación, no a ustedes, sino de pronto que ustedes hagan la evaluación de un producto artístico, de un producto publicitario más específicamente. Vamos a evaluar la originalidad, la elaboración, la flexibilidad, la síntesis y el valor artístico. ¿Y cómo? Pues vamos a ver qué tan original es la campaña. Usa elementos raros o sorprendentes, se aleja de lo obvio y lo común. Vamos a ver qué tan elaborada es, tiene muchos detalles inesperados, las ideas simples se hacen mucho más complicadas. Vamos a evaluar esta parte. Vamos a evaluar qué tan flexible. Si se puede utilizar para muchas cosas. Si se enlaza con ideas diferentes. La síntesis, vamos a ver si se mezcla o se conecta con objetos no relacionados en lo absoluto con el producto. Y el valor artístico, que es un alto nivel de creatividad artística. Esto nos va a hablar de un alto nivel en la producción, en la calidad de las imágenes, unos diálogos astutos, inteligentes y una muy buena música. Esto hace el componente del valor artístico. Y pues como para todo, la creatividad tiene premios. Y para los que no los conocen, los premios son los leones de canes. Es un premio que dan en Francia cada año y es el máximo galardón a la creatividad. Entonces, pues este es el formulario. Como no se puede compartir enlaces por el COVID, pues entonces vamos a escanear el código QR. Yo voy a dar unos minutos, poquitos. Es un cuestionario que no pide nombres, no pide pues nada de esas cosas, porque la idea no es eso. La idea es evaluar el producto. Y enseguida ya lo mostramos. Es un producto bastante interesante. Es un producto que es para la marca Club Colombia. Yo quiero que se fijen en todos estos detalles que hemos venido hablando. Como es la originalidad, recuerden si es único o no. La flexibilidad, si se puede enlazar a otras ideas. La elaboración, si tiene muchos detallitos así chéveres. La síntesis, si se enlaza con cosas nada que ver. O sea, con cosas raras que no tienen que ver con la idea principal. Y el valor artístico que está en una alta producción. Una buena calidad de la imagen. Unos buenos diálogos. Y buena música. Bueno, vamos a ver el producto. Este momento. Este momento. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver si se logró. Tres respuestas, bueno, no es mucho, pero bueno, alguien respondió. Es original, le pusieron muy buena ranqueación en originalidad. Mucha elaboración, estoy de acuerdo. Bueno, poca elaboración intermedia. Yo pienso que tiene mucha elaboración porque hay muchos detallitos, todos los dibujos. Es flexible. Pues la idea es, aquí hay como una discordancia, pero puede ser algo flexible. Sí, puede ser algo flexible. Síntesis. Se relaciona con cosas nada que ver. Pues la cerveza no tiene nada que ver con la biodiversidad de Colombia. No tiene nada que ver con los lenguajes que se hablan acá. Estoy de acuerdo, poquito. Y el valor artístico está debatido, como que sí, pero no. Como que hay mucho dibujito, pero de pronto no es tan bonito como uno quisiera. Pero, pero, pues está, está bien, bien la campaña, ¿no? Bueno, paso acá. Bueno. Listo. Siete respuestas. No ha variado mucho las respuestas. Les agradezco bastante la participación. Vamos a ver ahora que esta campaña fue creada por un egresado de la institución universitaria EAM, Andrés Torres, él trabaja para una empresa de publicidad, una agencia en Bogotá, y pues se ganó un León de Canes ahorita, ahorita este año, ¿no? Entonces, pues, un aplauso para Andrés. Sí se puede, muchachos, no hay que irse a estudiar a otro país para triunfar en el exterior, y pues, básicamente, esta es como la moraleja de la historia. Muchas gracias a todos por participar, por escucharme, espero les haya quedado un poquito más claro la creatividad, ver que podemos ser un poco críticos al momento de ver las campañas publicitarias, evaluar la creatividad en ellas, y, pues, como es un componente tan importante en nuestro proceso de formación en la institución, quería resaltarlo el día de hoy. David, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco y a las personas, pues, que se unen que cada vez más suman en los perfiles del diario Pereira y Quivo Pereira, como esas pautas o esas recomendaciones para despertar, porque todos lo tenemos, pero no todos lo desarrollamos en cierta medida o a cierto grado. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los chicos que se unen a esta hora? Hay que despertar la curiosidad. Yo pienso que eso es algo que se ha venido perdiendo. A veces los profes, cuando entregan todo en el aula, no dejan espacio a la curiosidad, o a veces cuando creemos que el profe tiene la razón absoluta, le robamos el espacio a la curiosidad, entonces se nos olvida investigar un poco más a fondo, buscar otras posibles respuestas a lo que el profe está diciendo y, pues, es algo tan sencillo como ser curiosos, ir siempre más allá. Es una de las formas de correr riesgos, el de hacer las cosas como nunca se han hecho, experimentar, es otra parte fundamental para el proceso creativo, no tenerle miedo a equivocarse, ensayar, hacer ejercicios como este, donde tengamos una audiencia y podamos corroborar con ellos primero. Es otra forma muy, muy chévere para procesos creativos. Y existen otros talleres, pero pues dado el tema de que es un streaming y hay limitaciones, pues decidimos no irnos por ese lado. Pero existen talleres de creatividad que damos en la institución para fomentar esto precisamente. Es eso. Vale, David, muchísimas gracias. Recordemos que David nos va a estar acompañando, a las 10 de la mañana también hablando sobre otro tema muy interesante, muy importante. Entonces, David, muchísimas gracias por unirte, muchísimas gracias por participar, por la participación de ANN en esta agenda académica. Con mucho gusto. Nos vemos entonces sobre las 10 de la mañana nuevamente y le damos la bienvenida a las personas que hasta ahora nos saludan también, se están uniendo, no solo en nuestros perfiles de Facebook, sino a través de la página www.espo.com. Queremos ampliar un poco este espacio para darles algunas recomendaciones que vamos a tener durante el día para que no se despeguen, para que estén conectados allí. Inicialmente, les recordamos que este evento es con el apoyo de la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Rizaralda, las tres secretarías de Educación de Pereira, de Dos Quebradas y de Rizaralda. Hay algunos colegios que en estos momentos están conectados, unos chicos que van a iniciar ese recorrido virtual por las diferentes instituciones y que también están aquí prestos a escuchar esta agenda académica que tenemos en vivo. No solo está esta agenda, hay una agenda pregrabada, son 44 charlas, 44 videos u conferencias que están disponibles en la plataforma y que ustedes podrán disfrutar, descargar, aunque el evento como tal termina hoy, aunque esta agenda académica termina hoy, la página quedará habilitada, estará habilitada para el ingreso de ustedes y pues para ubicar allí la información que necesiten, además de esta oferta educativa que tienen los stands virtuales de las diferentes instituciones participantes. Agradecemos la verdad la permanencia de ustedes durante estos tres días, a las instituciones participantes, a todas las universidades, centros de idiomas, institutos técnicos y tecnológicos que se unieron a participar en este evento, a su vez a los colegios, a los rectores y rectoras, a los coordinadores y coordinadoras que se han sumado a esta actividad académica y que nos han habilitado el espacio para que ustedes como estudiantes chicos próximos a graduarse, pues estén atentos a esta oferta educativa para el próximo año. Les recordamos la novedad que mencionamos ayer sobre la mitad de la mañana y es el espacio virtual PROM 20. Recordemos pues que en esta oportunidad los grados no van a ser igual para ustedes, entonces el periódico en aras de digamos que aportar un poco a este momento tan importante de vida que es para ustedes, les ofrece a aquellos chicos y chicas que llenen ese formulario que necesitan las universidades para poder comunicarse con ustedes y darles la información, pues van a tener un espacio para una foto virtual en la página del periódico El Diario con ese grado de bachiller finalizando el mes de noviembre. Así que la invitación es a que nos sigan, a que se unan a la página, que disfruten de nuestra programación pregrabada y en vivo como les hemos mencionado y estaremos prestos a resolver también todas las inquietudes que tengan. Son más de 23 municipios, tanto del norte del Valle del Cauca como el departamento pues de Rizarala que se han sumado a esta actividad y han estado durante los tres días acompañándonos. Nos vemos próximamente con una nueva agenda académica con un nuevo tema por parte de Ariadina que nos va a hablar sobre negocios y transformación en época de pandemia.